Hola, ¿cómo están? Yo feliz de la vida de regresando cada semana a la jornada aquí contigo y aquí estamos con el presidente municipal, gran presidente municipal de Correjera, Roberto Azorzalito para atenderte directamente aquí. Hola, hola, soy Virginia, secretaria de la Juventud. Ya por fin regresaron las jornadas aquí contigo. Te quiero invitar a que nos visites. Aquí puedes encontrar atención psicológica gratuita y bolsa de empleo. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Pérez, secretaria de Desarrollo Social. Ya estamos de vuelta con las jornadas aquí contigo. Puedes acercarte con nosotros para hacer tu registro a la tarjeta de salud contigo. Si no cuentas con IMSS o con ISTE, puedes tener acceso a servicios del Estado de manera gratuita. Mi nombre es Gerardo Juanalo y soy director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Ya iniciaron nuevamente las jornadas contigo. Acompáñanos. Aquí puedes tramitar tu tarjeta preferente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alquerada, secretario de Gobierno. Recuerda que ya están nuevamente las jornadas aquí contigo. Pronto estaremos en tu colonia, en tu comunidad y en tu municipio. Te esperamos aquí para poder ayudarte y resolver tu trámite o cualquier situación en la cual la autoridad municipal o el Estado podamos ayudar.